De vuelta en fase 1, modificada la ciudad de Tostado, hay algunas cuestiones que atenderse y a observarse, especialmente una que da mención a toda la comunidad a propósito de la realización de fiestas clandestinas, de estas reuniones masivas que tanto hemos visto principalmente en el último tiempo y que los profesionales de la salud apuntan como los principales lugares de propagación de lo que hace al virus COVID-19. Vamos a hablar con la doctora Shirley Tomaso, quien representa el Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad de Tostado, atendiendo lógicamente a todo el departamento 9 de julio, a propósito del rol que debían de cumplir en lo que es el marco de esta pandemia y que se deberá de acentuar en esta nueva etapa en la que nos encontramos. Doctora, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Doctora, un poco hablar del rol que le corresponde a la Fiscalía, el cumplimiento de los artículos, en principio por el Gobierno Nacional que establece en el marco de lo que es la pandemia y por ejemplo prohíbe toda fiesta clandestina en cualquier recinto que fuese a realizarse. ¿Cuál es la función que junto con la policía ustedes debían de llevar adelante? Sí, sí, lo que hacemos, venimos trabajando desde el 20 de marzo, el trabajo en conjunto con el municipio y el personal policial del departamento y puntualmente en lo que usted me pregunta, que son estos eventos, son reuniones afectivas en general, porque no solamente las reuniones, estas fiestas clandestinas, sino las reuniones familiares también que no están permitidas. Lo que hace el personal policial es cuando toma conocimiento, ya sea por una denuncia en las dependencias policiales o porque también puede actuar de oficio, también actúa el Ministerio Público de la Acusación si recibe alguna denuncia en esta sede, lo que hace el personal policial es ir al lugar para ver si efectivamente se está cometiendo un delito y en primer lugar, bueno, lo que se hace es desarticular el evento y también lo que hace el personal policial es juntar la evidencia necesaria para iniciar el legajo de investigación fiscal para que eventualmente analicemos y llevemos adelante la persecución penal de este delito que está estipulado en el artículo 205 y 239 del Código Penal de la Nación. Un dato que me parece importante mencionar es que al día de la fecha tenemos 630 legajos de investigación fiscal en trámite vinculados justamente a los delitos contemplados en el artículo 205 y 239, como les decía anteriormente, que serían por hechos cometidos en violación a las medidas adoptadas por la autoridad competente para evitar la propagación de esta epidemia que es el COVID-19. Para trasladarlo al concepto más claro, ¿serían 600 personas que están siendo investigadas por el incumplimiento de estas normativas? No, no, lo que tenemos son 630 legajos, serían hechos puntuales y que dentro de estos legajos puede haber varios imputados. Por ejemplo, en el caso de estas reuniones familiares prohibidas, el hecho es uno, pero hay muchos imputados identificados porque estaría del personal policial identificar a todas las personas que estén involucradas y eventualmente serán sancionadas todas las personas involucradas. Doctora, usted sabe que en la ciudad de Tostado, con el regreso, el retroceso a la fase 1, pese a la flexibilización de permitir alguna actividad comercial que se pueda llevar adelante, la limitante de horario hasta las 18 y 30 horas, pone en foco la atención a las dichosas, ustedes hacen mención a las reuniones familiares, estas fueron habilitadas en el último tiempo hasta un número de 15 personas por parte del gobierno de la provincia, pero para ser honestos, muchas fiestas clandestinas, fiestas que fueron organizadas con fines comerciales, ya sea con la venta de entradas, con la venta de bebidas y demás cuestiones que hacen a este tipo de eventos, son conocidas públicamente en toda la ciudad y hoy por hoy el malestar pasa en la población en que si se hubiesen desarticulado, si se hubiese trabajado arduamente en esos eventos, hoy no debería Tostado estar volviendo de fase. ¿Usted comparte esta idea? Sí, lo que comparto es que claramente es una responsabilidad de todas las personas que han participado de estos eventos, el personal policial ha desarticulado eventos que estaban prohibidos y se han iniciado legajos de investigación tendientes a sancionar estos incumplimientos por parte de todos los ciudadanos, tanto de la ciudad de Tostado como del departamento 9 de Julio, que es lo que nos compete a nosotros. Y acá me permitime por favor aclarar y también reconocer el trabajo que hace el personal policial porque no solamente el personal de la salud está expuesto día a día a esta epidemia, sino que también el personal policial viene trabajando desde el 20 de marzo sin poder tener una licencia, sin descanso día a día y se ven expuestos también a estar en contacto con el virus. Muchos personales policiales han sido aislados, han estado contagiados y también están en permanente contacto ellos y los miembros de su familia. Entonces en este caso también me parece que es importante reconocer el trabajo de todo el personal policial, que al igual que el personal de la salud se ven expuestos y están trabajando sin descanso desde el 20 de marzo de este año. Sí, válidos de conocimiento que de hecho siempre lo hacemos desde aquí también para con ellos. El punto, doctora, pasa en que se observa la reiteración de eventos. Es sabido de dos boliches aquí en la ciudad de Tostado, como también en otras localidades del departamento y de algunos lugares en donde en reiteradas oportunidades la policía ya ha ido, ya ha notificado, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer a su alcance, ha desarticulado estas realizaciones, pero al fin de semana siguiente, días posteriores, otra vez vuelven a darse estos eventos. El punto es, si más allá de la iniciación de los legajos, de estas más de 600 investigaciones que ustedes llevan adelante, el Ministerio Público de la Acusación tiene otras herramientas, llámese clausuras, detenciones de quienes reiteran este accionar para ejecutar y para, al menos ahora en esta fase, poder llevar adelante evitando aún más la propagación de este virus que tanto en jaque ha puesto nuestro sistema de salud. Sí, sí, así es. Y puntualmente en lo que ustedes se refieren, también se han llevado adelante audiencias imputativas en sede fiscal respecto a estos hechos y eventualmente, sí, se analiza en el caso concreto ante la reiteración de hechos, la aprehensión y la detención de estas personas. Pero en principio se han llevado adelante audiencias imputativas en sede fiscal, porque es lo que nos permite el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe. Y esto no es por tener un ánimo de querer que las personas sean detenidas, pero uno interpretando desde la ignorancia en materia de lo que hace a la justicia, ¿cuántas reiteraciones tiene que tener una persona para que la sanción más alta que se contempla, que es la detención, se ejecute? No hay que tener en cuenta un número de reiteración, se analiza cada caso concreto y eventualmente el fiscal en turno analiza si hay una aprehensión por parte del personal policial, se analiza el caso puntual de la persona, del imputado, para ver si se procede a la detención. Que hasta ahora no se ha dado, desde el 20 de marzo a la fecha no se dio... Sí, hemos tenido innumerables detenciones por violación a las medidas para evitar la propagación de la epidemia. No tengo el número exacto de detenciones, pero se han llevado adelante detenciones y secuestro de vehículos en varias oportunidades. Claro, eso hace a la primera etapa, cuando estábamos en las fases anteriores, pero en el último periodo donde se vieron aún en mayor número la realización de fiestas y demás, ¿estas no se concretaron? En algunos casos sí, en otros casos no. Hay que analizar cada caso en concreto. No puedo precisar detalles de las personas que fueron detenidas o no. Para que quede claro, ¿hubo detenciones, por ejemplo, de noviembre a esta parte por la realización o participación de fiestas clandestinas, de reuniones en conceptos sociales? Se han aprendido personas y se han trabajado en estado de libertad, que es lo que prevé nuestro Código Procesal Penal y nuestro Código Penal de la Nación. Doctora, en esta etapa en la que nos encontramos, en el marco de la cuarentena sanitaria, ¿cómo prevén ustedes desde el Ministerio Público de la Acusación trabajar? Hablaba de una tarea coordinada con lo que es, lógicamente, el brazo ejecutor de ustedes, que es la policía, pero también con la municipalidad, en el marco del cumplimiento, porque no solamente les compete lo que hace a las fiestas clandestinas y demás, sino que otras cuestiones ustedes tienen que observar. Sí, así es, y me han notificado que en el día de la fecha han arribado una cantidad importante de efectivos policiales y de móviles policiales para poder ayudar y colaborar en esta tarea que es controlar y evitar que las personas estén violando las medidas adoptadas en el día de hoy, en conjunto con el personal del municipio local. En materia de lo que hace más allá de las detenciones, ¿les permiten a ustedes llevar adelante, por ejemplo, clausura de locales de algunos espacios, doctora? Si bien el Ministerio Público de la Acusación tiene facultades para clausurar, pero las clausuras se darían en el marco de una contravención, no de un delito. Y nosotros entendemos, de acuerdo a las directivas del Fiscal General de la Provincia, que la violación a las medidas dispuestas por la autoridad competente encuadra dentro de lo estipulado en el artículo 205, como les decía anteriormente, y 239 del Código Penal de la Nación. Y en virtud de ello y de las directivas del Fiscal General de la Provincia y del Fiscal Regional, nosotros trabajamos y llevamos adelante la persecución penal de un delito y no de una contravención. Entonces, en el marco del delito no tenemos facultad de clausura porque sea dentro del marco de una contravención, del Código de Convivencia de la Provincia. Esperamos entonces que en esta etapa de fase 1 se pueda haber plasmado todo el trabajo que les toca a ustedes llevar adelante desde la Fiscalía, especialmente para colaborar en lo que hace a evitar las actividades que facilitan la propagación del virus. Doctora, lo corro, lo corro un poquito de lo que es la pandemia. Semana atrás hablábamos mucho de la inseguridad que se está registrando en la ciudad de Tostado. No solamente hablamos de aquella que siempre suele darse en contra de la propiedad, sino la sucedida en los espacios públicos, en la vía pública. Hablamos de los asaltos, hablamos de la modalidad, entre comillas, de motochorros, algunos de ellos a mano armada. ¿Cómo está trabajando lo que es la Fiscalía, atentos al número de hechos? Sí, sí, tal como lo has mencionado, hemos advertido desde la Fiscalía una cantidad de hechos de arrebatos de celulares en la vía pública y otros hechos de robo de celulares a mano armada. Y en virtud de ello hemos considerado importante, también porque entendemos que hay un similar modus operandi o podría estar vinculado a la misma persona, a las mismas personas, es que hemos advertido y ordenado que se eleve todos los legajos de investigación que se encontraban siendo investigados por las distintas comisarías a la Agencia de Investigación Criminal de la Ciudad de Tostado. Y bueno, por suerte hemos avanzado bastante en estos días y bueno, puedo decir que ya tenemos en claridad y podríamos decir que estaríamos cerca de individualizar a los presuntos autores. Doctora, como siempre le agradecemos la atención y estamos a disposición para informar a la comunidad. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, buenos días.